Lo digo con ironía, ¿será que el presidente Duque pide la sede del Tour de Francia del próximo año del Giro de Italia para disimular la crisis, para tirar cortinas de humo porque a él le gusta? ¿Será que le ofrece la Cruz de Boyacá al campeón Egan Bernal, pese a que él la rechazó después de triunfar en el Tour de Francia? ¿Será que los locutores con exaltación extrema y con emoción desbordante, a veces exagerados, a veces sobreactuados entienden que el triunfo en el Giro fue de Egan y no de ellos? ¿Por qué Egan nos pone a celebrar y Jambén nos pone a sufrir? Como la selección saludó al gran campeón Egan, ahora la pelota está en su campo, obligados están a clasificar al Mundial. Soy Esteban Jaramillo. Egan, queremos saludarte y felicitarte por este gran triunfo de hoy, que sigas representándonos de la manera que lo haces, dejando a nuestro país en alto. Un fuerte abrazo campeón. ¡Felicidades campeón!